Música Las y los jóvenes EPA llegamos a la institución educativa Manuel Dolores Mondragón y a la sede Julio Caicedo y Telles para documentar la elección del personero estudiantil 2015. En este recorrido compartimos con el cuerpo educativo y los jóvenes acerca del derecho al voto y a elegir un líder de todos los estudiantes. Música En el día de hoy estamos para complementar eligiendo el personero de la institución educativa. Estamos eligiendo el gobierno escolar y hoy era la elección del personero. Como puede ver los muchachos están esperando ya ahí afuera cómo va la votación. Ya en la sede ya deben saber quiénes son los personeritos. Y aquí estamos esperando, aquí estamos esperando quiénes son los personeros para juntar toda la votación y hacer los escrutinios. Estamos aquí en la sede Julio Caicedo y Telles. Estamos celebrando hoy y practicando la verdadera democracia estudiantil. Hemos hecho todos los requisitos como les dije la ley. Esto hay que hacerlo porque los niños hay que enrutarlos a lo que es la libre opinión, la libre expresión y una verdadera democracia como la celebramos nosotros aquí. 12, 15, 16, 17, 18, 19... En este día los muchachos demostraron su concepto de democracia. Fueron unas elecciones donde los muchachos concurrieron voluntariamente. Que los estudiantes tienen derecho a participar de la vida democrática del país. La constitución de 1991, la ley general de educación, la ley 115, permite que los estudiantes ejercen su derecho al voto. Así ellos pueden participar de la vida democrática de nuestros estudiantes. Mi nombre es José Ben Pérez, soy el secretario de Educación y Deportes de nuestro municipio y la verdad es que hoy estamos invitando nuevamente a nuestros niños, niñas y adolescentes a que sigan participando activamente, ya hoy han sido electos como personeros estudiantiles y la idea es que trasciendan a nivel municipal, departamental y por qué no nacen. Pi・・ Piissa Peppa Piixo Pi Los maestros desde las diferentes áreas y especialmente del área sociales al inicio de clases inculcaron a los jóvenes acerca del derecho al voto y a la participación ciudadana. También los impulsaron para que trabajaran como grupo en la elección de un representante de cada grado superior para postularlo como personero. Cuando no hay participación se pierden muchas cosas. Entonces lo que lleva a esto es que el muchacho sea crítico, participe, escuche los programas que presentan los candidatos y que elijan el mejor. Ellos tienen que aprender a elegir. Es muy importante porque los niños aprenden a definir, a tomar decisiones, a la libre expresión, también a la convivencia, a compartir y que más que empezar a hacerlos como unos excelentes niños para un futuro mejor en la convivencia. Y también ellos participan en la democracia y los vamos anotando también al mundo de la política. A las urnas llegaron más de mil jóvenes de las diferentes sedes, quienes depositaron su voto y confianza en el próximo personero 2015. En la sede de Julio Caicedo y Tellez, las representantes fueron María Alejandra Galvi Rodríguez y Giselle Guevara Tascón. Quiero representar a la sede de Julio Caicedo y Tellez como personera, porque me gusta la democracia. Mis compañeros me eligieron. Hacer campañas, jornadas deportivas y recreativas con todos para rescatar valores. Jonathan, cuéntanos cómo te pareció la elección de personero en la institución. Pues me pareció bien porque participamos todos y votamos todos. Pues me parece un proceso muy importante y muy intenso, ya que son muchos los que nos van a elegir a uno de los dos. Pues debe hacer lo que propuso y que vele por la seguridad de los estudiantes. Fiestas, fiestas en el Barrio San José, este sábado 21 de marzo. Mi nombre es Dorance Pozo Ortiz, soy líder comunitario del Barrio San José. Quiero extender la invitación para que este sábado 21 de marzo nos acompañe de las festividades de nuestro barrio, que se llevarán a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde con eventos deportivos y culturales. Y por la noche, la gran verbena popular, con artistas invitados. No faltes. Fiestas, fiestas en el Barrio San José, este sábado 21 de marzo. Con un total de 78 votos a favor de Giselle Guevara Tascón en la sede Julio Caicedo y Tellez y 374 votos para Lizeth Dayana Valencia de la sede central, estas dos se posicionaron como las nuevas representantes y personeras de la institución educativa Manuel Dolores Mondragón. Bueno, de todas maneras nosotros en Colombia practicamos la democracia y esa es una forma de participación ciudadana dentro de nuestras políticas. Claro, es una forma de elegir nuestros representantes a nivel, o sea, empezamos desde la niñez y vamos a ir a un colegio donde también nos están enseñando la democracia y lo vamos a vivir a diario en la política porque nosotros mismos elegimos nuestros representantes, como los alcaldes, los gobernadores, representantes a la Cámara, los senadores y el presidente. Bueno, las elecciones están muy bien, aunque a veces los niños cuando están votando, algunos adentran en las filas, pero no importa, de resto todo, está muy bien las elecciones, está mi voto. Pues que comporten muy bien en los colegios y en todas partes. Bueno, muchas gracias. ¿Qué opinan ustedes de las elecciones? Siempre lo he enfocado donde los muchachos no manejen la corrupción. Les he dicho que la democracia es algo que uno lo hace voluntariamente, donde no se sienta uno obligado a votar por X o por Y, que las elecciones son libres y que debe ser por medio de un voto secreto. A los estudiantes siempre le hemos inculcado esto y como profesora de sociales les he dicho siempre que deben de ser neutrales para poder ejercer su mandato como personeros estudiantiles. Por último, agradecemos a todos nuestros jóvenes por demostrar a la comunidad que con acciones, propuestas y liderazgo podemos seguir trabajando por nuestra comunidad educativa. A todos ellos, nuestros mejores deseos y muchas felicitaciones. Así se van creando los espacios de participación. Cuando ya tengan su mayoría de edad, ya están acostumbrados a ejercer su derecho y van a escoger sus gobernantes, no porque les compren su voto, sino porque ya saben que existen campañas donde las personas dan a conocer lo que ellos prometen a la comunidad. Desde estos espacios se prometen, ellos prometen en los salones lo que pueden cumplir y así ellos también van creando conciencia de que una persona que va a participar como alcalde, como gobernador o como presidente, debe hacerlo honestamente y prometer lo que verdaderamente sí puede cumplir. No, los muchachos no han visto una imagen clara en sí de lo que es la política, la política de servicio. La politiquería es dañina y hace mucho daño, entonces ellos analizan esas situaciones y pueden claudicar entre dos pensamientos, entonces por eso hay que orientarlos a que tienen que participar, que tienen el derecho a elegir y ser elegidos. En estos momentos la Administración Municipal está ofreciendo a las personas que se encuentran en Mora por pago de impuesto predial unificado un descuento del 80% en sus intereses para las vigencias 2014 hacia atrás, pagando la totalidad de su deuda o tienen un descuento del 80% o en su defecto, si no tienen todo el dinero para el monto de su deuda, llegando a acuerdos de pago tendrán un descuento del 65% con una fecha límite de 31 de octubre, o sea que tendrían que pagarlo en ocho cuotas. También se le está recordando a los contribuyentes del Impuesto de Industria Comercio, los dueños de comercio de establecimientos comerciales, que el calendario tributario vence el 31 de marzo, por lo tanto debe presentarse antes del 31 de marzo con su formulario de declaración de ingresos brutos del año inmediatamente anterior diligenciado para cancelar sus impuestos en forma total o parcial y no dejar vencer el 31 de marzo porque ya empiezan a correr intereses y moras de castigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!